¿Estás bien? No lo estoy. Yo confío en ti, Ali. Y estoy esperando por tu ayuda en este momento. Y también tengo que soportar esa estúpida. No tomes en serio lo que dijo Duro, por favor. Es nueva y no controla sus emociones. De acuerdo, lo entiendo. ¿Vas a encontrar o no a la mujer que secuestró a mi hija? ¿Acaso tengo que esperar aquí para siempre? Estoy haciendo todo lo posible. La maestra Zainep no ha vuelto a casa luego del hotel. Nadie sabe dónde está. Su teléfono está apagado. Sabe lo que pasará si lo enciende. Ahora dime la verdad. Realmente puedes ayudarme o no. De lo contrario me iré porque me siento muy mal. Informé a todos mis amigos periodistas. También están buscándola. Creo que no encontrarán nada hasta mañana. Hoy. Esperemos. ¿Hola? Dime dónde estás. ¿Ya te estás acostando con otro? ¿Qué demonios estás haciendo mientras yo estoy aquí encerrado? Estaba pensando en ti, pero no sé qué hacer. Sabes que estoy sola y no le puedo pedir ayuda a nadie. Eres una perra mentirosa. Ni siquiera has buscado un abogado para que me ayude. No tengo dinero para un abogado, Zengiz. Puedes vender el auto. Pidele a Rifat que lo venda para pagar un abogado. Está bien. Escúchame. Contrata a un abogado cuando tengas el dinero y paga la fianza para que pueda salir de aquí. De acuerdo. Ya lo haré, no te preocupes. Te ayudaré a salir de ahí. Si no me ayudas verás lo que te va a pasar. Vas a rogar no haberme conocido en tu vida. Ahora cuelga. Está listo, mamá. Está listo. Ahora, ¿qué haremos? Vamos a extender la crema sobre él. Puedo hacerlo. Luego le pondremos las frutas encima. Así es. Haremos un pastel de invierno. Envolveremos los regalos cuando terminemos el pastel. El mío ya está listo. ¿Está listo? ¿Cuándo lo hiciste? Lo hice cuando estabas abajo atendiendo a los clientes. Lo envolví y ya está listo. Qué bien. Mira, mamá. Esto fue lo que hice para la señora Torpe en su cumpleaños. ¿Está bonito? Está muy lindo, mi amor. A la señora Torpe le va a encantar. Eres tan inteligente. ¿Cuándo aprendiste a hacerlo? Quiero uno de estos. Vamos a terminar el pastel y luego puedes ayudarme a envolver mi regalo. Ajá. Mamá, la señora Torpe ama a los pájaros tanto como nosotras. ¿Le compramos un periquito por su cumpleaños? Está bien, vamos. Bienvenidas. Gracias. Míralos. Son tan hermosos. Mira, hay uno blanco. Suggies? Suggies? Suggies! Suggies! ¿Dónde estás, Suggies? Suggies! ¿Dónde estás? Mamá, ¿dónde estás, Suggies? Está en el cielo. Simplemente se murió. Se salvó a sí mismo. Si se quedaba, sufriría. Escucha, no es mi culpa. Suggies te escuchó cuando llegaste con tu maestra anoche. Estaba muy enfadado contigo. Me voy. O llegaré tarde. Lo siento mucho, mamá. Te fuiste al cielo, ¿verdad, Suggies? Estoy segura que te divertirás mucho ahí. No te preocupes. Estaré bien. Cambié de opinión, mamá. No lo compremos. Debe quedarse aquí con todos sus amigos. Está bien, cariño, como quieras. Encontraremos otro regalo. ¿Buscamos algo para el cabello? Esa es una buena idea. Gracias. Buen día. Hijo. Te dije que no me vuelvas a decir, hijo. No quería que fuera de esta manera. Ella hablaba con un hombre en tal Sengis. ¿Pudiste escuchar lo que decía? Dijo, no te preocupes, voy a ayudarte. Hablaban de un abogado. Creo que ellos están planeando llevar Saturna. Te digo que no confíes en ella. Puede que tengas razón. Iré a Yalouba a buscar a esa vieja amiga de Zule. Quizás así pueda descubrir más cosas de ella. Está bien. Sarp y yo nos quedaremos aquí. Pero cálmate, ¿de acuerdo? ¿Por qué no lanzaste a ese maldito por la ventana también? Hijo, sé que no tengo perdón. Está al fondo. ¿Por allá? Sí. Muchas gracias. Hola, venimos a visitar a Gonul Aslan, pero ella no está en su habitación. Es porque la cambiaron. ¿En qué piso está eso? Segundo piso. Gracias. Eh, no puede llevar esas cosas al área de servicios. Tiene que dejarlos aquí conmigo. Pero hoy es su cumpleaños. Lo siento, pero esas son las reglas. No, no, está bien. Deja que las lleve. ¿Cómo está? Hola. Como usted diga. La señora Gonul es mi paciente. Por mí está bien. Muchas gracias. De nada. ¿Usted es un doctor? Sí, soy doctor. Mi nombre es Homer. Y tú, pequeña, dime cuál es tu nombre. Turna. ¿Turna? Qué hermoso nombre tienes. Es un placer conocerte, Turna. Hoy es su cumpleaños de la señora Torpe y quiero hacerle una sorpresa. No le digas así. Ve y sorpréndela. Vamos. La señora Gonul está grave, por eso está aquí. ¿Cuándo podrá salir? Eh, le hice algunos exámenes y estoy esperando los resultados para evaluarlos. Lamentablemente es muy pronto para decir algo. Ya veo. Gracias. No se preocupe. Mamá, yo también puedo sostener las flores. Mira. Es ahí. Vamos. Mamá. ¿Ah? Primero enciende las velas. Está bien. Pongamos esto aquí. Aquí tengo el encendedor. Está bien. ¿Estamos listas? Ayúdame. Sí. Ponle mi mano. Solo un segundo. Abre. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Turna, pero qué linda sorpresa. Debes soplarlas. No olvides pedir un deseo. Dime qué deseas. Dime qué deseas. No hay que contar los deseos, cariño, si no, no se cumplirán. Feliz cumpleaños. Yo desearía que estuviera con su familia en este día especial. Ustedes están aquí. Muchas gracias. hermosa sorpresa. Compraron estas flores, pero las enfermeras luego se las llevarán. No están permitidas. Nos dejaron traerlas. Señora Torpe, hicimos un pastel de invierno por su cumpleaños. Se ve delicioso. Gracias, cariño. Mamá, ¿ya podemos darle los regalos? Está bien. ¿De verdad lo hiciste tú sola? Sí. Es muy hermoso. Un collar, ¿verdad? Lo hiciste con esas manos tan bonitas. Muchas gracias. Está muy hermoso. Me encanta mi nuevo collar. Es muy hermoso. Señora Gonul, este regalo es de mi parte. ¿Por qué te molestaste? Ya hiciste tantas cosas por mí. Flores, globos, pastel. Porque se lo merece. Esto y mucho más. Realmente, no sé qué decir. No sé qué decir. Es tan hermoso. ¿Duna, me ayudarías a ponérmelo? Está bien. ¡Listo! ¿Cómo se me ve? Le queda perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Estaré esperando su llamada. Muchas gracias. Ah, así ya. Por favor, suba y quédate con Gamze, por favor. Debo salir un momento. Está bien, señora Kahide. Papá, dime, ¿estuviste ahí esa noche? ¿Estuviste ahí? Está mintiendo. Está mintiendo, hijo. Lo está inventando todo. Papá, esta es la fotografía. Querida, Gamze no se siente bien. Ven a casa de inmediato. ¡A favor! ¡Dejame! ¡Déjame! ¡Se meten aquí! ¿Qué pasa? Ven conmigo. ¿Qué pasa? Déjame hacerlo. Papá, suelta el arma. Papá, algo puede suceder. Suéltala. ¡Hijo! ¡Suelta el arma, papá! Necesito irme a casa, amor. Está bien, vamos a casa entonces. No podemos dejarla sola. Ali está en Yaloba. Entonces me quedaré aquí. Deberías esperar abajo. ¿Por qué? ¿Quieres que sea su vigilante? De hecho, sí. No quiero que te quedes con ella solo. No confío en esa mujer. Te dejaré las llaves. Vigila todos sus pasos. Está bien. Vamos. ¿Sonrían? Una más. ¿Sonrían? Mira, no lo hicimos con las velas. Eso no importa, son suficientes con estas. Ahí está perfecto. Una más. Ah, llegué tarde, no alcanzé a cantar cumpleaños feliz. Únase a la celebración y le daré un poco de pastel. Mi mamá y yo lo hicimos. Gracias, pero no soy bueno para comer cosas dulces. No se moleste. Gracias de todas formas. Está bien. doctor, la señora Torpe puede irse a casa conmigo. Yo puedo cuidarla bien. de acuerdo, la dejaré ir a casa por ahora, pero tiene que volver aquí antes de la próxima semana, ¿entendido? Sí, no se preocupe. Sí. Si estamos de acuerdo, nos vemos después, ¿bien? Gracias. Usted prepárese, yo me ocupo del resto. ¿Señor Omer? Usted habló de unos exámenes esta mañana. ¿Tiene los resultados? Eh, todavía no, pero no se preocupe, me encargaré de eso. Todo está bien, ¿cierto? Eh, le avisaré a la señora Gonul cuando estén los resultados. Ahora, disculpe, tengo que ver a otro paciente. Está bien, gracias. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! Imbécil. Ella es mi hija. Ella es mi hija. Estúpida. Estúpida. Con un aslan. Calle Chalicoy. Veikos. Zeynep Gunesh. Aquí tienen. Gracias. Gracias, hijo. ¡Zengins Gildi! Tiene visitas. Estoy seguro de que es mi mujer. Su pequeño cerebro entendió lo que le dije. Ahora sí me escuchará, Zule. Vas a saber lo que es dejar a tu marido en la cárcel. Te arrepentirás si no trajiste a un abogado. Vamos, vamos, vamos. ¡Camina! ¿Y dónde está mi mujer? No está aquí. Yo soy tu visita. ¿Qué pasó, Zengis? Te ves sorprendido. ¿Cómo está, comisario? ¿Qué lo trae por aquí de visita? Solo te pedí que te quedaras en tu casa. Pero viniste. Aunque intentes ocultarte, siempre te encontraré. Es que pasó algo importante y tuve que venir a Estambul para resolverlo. Lo sé, lo sé. Leí tu archivo. Vi dónde estabas y lo que has hecho hasta ahora. Digamos que no puedes enseñarle a un perro viejo un nuevo truco. Te lo dije. Siempre te observo. Es fácil para mí encontrarte hasta que el caso de Melek quede cerrado por completo. ¿Te sientes mejor ahora, hermana? Como si te importara. Por favor, no comiences. Me tenías muy asustada. Está bien, me siento bien. Pero voy a dormir un poco. Bueno. Llámame si necesitas algo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muy bien, descansa. Salgamos. Mamá, mi hermana se encuentra bien, ¿cierto? Sí, querida. Algunos embarazos son muy complicados, pero el doctor dijo que estará bien si descansa. El bebé sigue enfermo. Gamze está muy nerviosa. La verdad es que está muy afectada con todo lo que ha sucedido. Y la situación del bebé también, la angustia. Por eso debemos estar pendientes de ella y apoyarla. No volveré a molestarla más. ¿Viste a Zeynep? Sí. ¿Turna sigue con ella? Por supuesto, ella es su madre. Turna es la hija de mi hermana. ¿Por qué se separarían? Mi mamá preparó la cama para ti en la sala de estar. Puedes ver televisión cuando quieras. Entonces haré eso. Voy a comprar las medicinas que le recetaron. No, yo voy. No se preocupe. Muchas gracias por todo lo que haces. De nada. La sopa está lista. Solo descanse. Dejaré esto por aquí. No es necesario. Ya estuve mucho tiempo acostada. Y además me voy a entretener con Turna. ¿Podemos ordenar las lanas? Claro que podemos. Está bien. Nos vemos en un rato. Vamos. Buenas tardes. Dígame. Estoy buscando a la señora Sera. Sí, yo soy Sera. Quisiera hablar con usted sobre alguien. Seguro. ¿Qué pasa, mi amor? Sarp. Sarp, no me digas que te quedaste dormido. Yo... Bueno... Te pedí que te quedaras vigilando la puerta. Ve arriba y ve si está. Está bien, está bien. Ahora voy. ¿Señora Sule? ¿Señora Sule? ¿Señora Sule? ¿Señora Sule? ¡Sarp! ¡Sarp! ¡Contéstame! ¿No está en casa? Mi amor, espera. Estoy mirando ahora. No puede ser. ¿Qué pasó? Descubrió todo. ¡Maldita sea! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿A dónde se fue? Supongo que irá a buscar a tu hermana. Encontró una foto donde sale con Turna. No puede ser. Tengo que llamar a mi hermana antes de que la encuentre. No puede ser. No puede ser. ¿Hola? Algo terrible acaba de pasar. ¿Qué pasó? Solo encontró la forma de escapar. Creo que deberías irte porque encontró sus archivos. Debe tener alguna dirección. ¿Qué? Mi hija enrolla el alambre. Qué enrollaría si no lo encuentra. Mi hija enrolla el alambre. Qué enrollaría si no lo encuentra. Mi hija enrolla el alambre. ¿Te gustó? Es muy divertido. Me gustó mucho ese juego. Qué bueno. Mucho. Repite conmigo. Mi hija enrolla el alambre. ¿Qué enrollaría si no lo encuentra? Bien hecho, mi niña lista. Eres muy inteligente, ¿lo sabías? Cociné budín de arroz. ¿Quieres probarlo? Sí, quiero. Ve, está arriba. Está bien. ¡Suscríbete! Mira, la encontré. Zule es una muchacha muy agradable. Y ama mucho a la pequeña Melek. Sí, es evidente. Así es. Ella se convirtió en madre muy joven, pero ha sido la mejor madre que he visto en mi vida. Nunca he visto una igual. ¡Suscríbete! 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 ¿Está buscando alguna lana? Así es. ¿Qué va a tejer? Una boina. Una boina. Recibí una nueva partida de lanas. ¿La tejerá para usted? No. Se la haré a mi hija. De acuerdo. Déjeme mostrarle los colores que tengo. ¿Quién te hizo eso? Discúlpeme. Esto. ¿Quién te hizo esto? Una pequeña que amo mucho me lo hizo. Hace ya muchos años. En serio. Tengo más lana. Déjeme mostrarle. Aquí tiene. ¿Cómo se llamaba la niña? ¿Dónde está ahora? No lo sé. Yo soy la madre de Melek. ¿Dónde está mi hija? ¡Tengo más a la madre de Melek. No lo sé. ¡Tengo más a la madre de Melek. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Contéstame ¿Dónde está Melek? No conozco a ninguna Melek, lo siento ¡Melek! 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 Por favor, váyase ¿Y por qué lo haría? ¿Por qué tendría que irme? Su madre no está aquí ¿Acaso esa mujer es su madre? Mírame, yo soy su madre Por favor, déjela No la asuste ¿Por qué asustaría a mi hija? Si yo soy su verdadera madre Sal de mi camino ¡Melek! 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 ¡Melek, estoy aquí! ¡Tu madre está aquí! ¡Melek, tu madre vino a buscarte! ¡Mele! 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 Gracias por ver el video.